Yo creo que la crisis la está creando el gobierno. Yo creo que hay un interés desde el gobierno y específicamente del presidente Danilo Medina de viabilizar una reforma constitucional para él poder presentarse como candidato. Yo lo que me preocupa es que detrás de todo está la mano oculta del gobierno para que colapsara la elección y ellos poder introducir de nuevo el proyecto de modificación de la constitución y tratar de imponerse de nuevo. Pero el pueblo lo rechazó en el Congreso, impidió la reforma y ahora lo va a rechazar de nuevo. Señores, hola a todos y todas. Gracias por estar ahí con nosotros. Paso a paso con esta suspensión de las elecciones municipales en la República Dominicana. William de Minil de Opinión por aquí. Gracias. Comparta, comparta. Fíjense, señores, entre todas las declaraciones que se han hecho, esta fue la que una de las que más me llamó la atención. precisamente la persona menos indicada para hablar de eso, pero es una gran observación y yo creo que me llamó mucho la atención hablar de esa observación que él hizo, el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, porque si uno profundiza esas declaraciones, tiene mucha lógica lo que él dijo y hay que prestarle mucha atención a eso. Ojalá que no sea así. Yo pienso que uno no debería de buscarle cinco patas al gato sabiendo que nada más tiene cuatro. Yo pienso que mandar a la gente a protestar, a que se movilicen, a crear más conjetura, agregarle más dolor al dolor, podría ser muy dañino para el país porque entraríamos dentro de una inestabilidad sociopolítica que no nos beneficiaría con esto de esta entrada tan importante que tiene el país del turismo. Pero estamos bajo una crisis electoral, una crisis institucional, algo que no se había visto en los últimos 50 años de la historia del país, algo que no se había visto dentro de los países de la región, cosas que pasan quizá en países en estado fallido, como en el caso de Haití, que se suspenden unas elecciones por violencia y que pasa esporádicamente por el problema de algún tipo de tragedia natural. Pero vamos al punto, vamos al punto. Ojalá que no sea así, como dice Roberto Rosario, y que no sea esto un plan macabro de parte del danilismo de crear todo este problema dentro de la Junta Central Electoral para llevar a una reforma constitucional que habilite a Danilo Medina. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Y que simple y sencillamente los organismos internacionales, las investigaciones que se puedan hacer, descubran que puede ser un fallo técnico y no algo creado y que dé cabida que sea parte del oficialismo para llevar esto al Congreso. La Constitución manda que en los próximos 30 días se celebren las elecciones. Si no se logra, yo creo que tendrían que hacerse junto, unificarla conjuntamente con las congresionales, las presidenciales, y hacerla todo al mismo tiempo. Algo que, como quiera, estamos tucho y plantado por el bolón. Como quiera tenemos problemas graves, ¿no? Porque se han invertido miles de millones de pesos en estas elecciones, y eso es como lanzarlo a la basura. Si la hacemos para el próximo 30 días, sería invertir una cantidad exorbitante de dinero otra vez. Y sobre todo, ya los niveles de prestigio de la Junta Central Electoral están tan altos que aunque se celebren en los próximos 30 días, podría ser complicado porque el resultado no sería creíble, como quiera. Aunque los representantes de los partidos políticos no lleguen a un acuerdo y firmen un acuerdo, ya no sería creíble que quien gane, quien no gane. Lo mismo podría pasar, pero tendríamos más tiempo para arreglar el problema dentro de las elecciones presidenciales, porque ya existe, ¿no? Esa suspicacia desde ya sobre el resultado de la Junta Central Electoral por el hecho de lo cuestionable que ha sido, y verificable y reconocible por ello mismo, ¿no? De que hay fallo, que hay problema. Deja más suspicacia todavía el que hayan esperado. Por eso es que la gente dice, bueno, pero pudo ser un plan, porque aún sabiendo lo que estaba pasando, ¿cómo esperan el último momento para suspender las elecciones? ¿Por qué no lo hicieron un día antes? ¿Por qué ya si vienen haciendo todo este tipo de pruebas y le da negativo en cierta parte, entonces, ¿por qué no cambian y hacen y lo llevan a través del voto manual? Todavía se puede hacer bajo el voto manual en los próximos 30 días, y sería más creíble. Pero como quiera, estamos en un problema serio, ¿no? Que yo creo que lo mejor es que todos los seguidores de los partidos, los candidatos, se queden tranquilitos en su casa, que esperen que se tome una decisión. Esto es una decisión que deben de tomar cada uno de los líderes de los partidos y llegar a un acuerdo, entonces, accionar. Pero no vale la pena que la gente tome su propia... que comience a movilizarse, porque eso le crearía, crearíamos un conflicto mayor. Ya estamos dentro de una crisis. Eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Esto que dijo Roberto Rosario tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, y deberían de prestarle mucha atención a eso. Otra cosa es que yo creo que no es el momento. He visto muchos comunicadores, líderes políticos, que están pidiendo desde ya la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral y de su pleno, ¿no? Yo pienso, por eso puse la foto del presidente, conjuntamente con la foto de Jean Alan Rodríguez, que sí, después que ya todo esté estable y que pase este proceso, sí se debe de pedir la renuncia por incompetente, ¿no? En el caso de Jean Alan Rodríguez y en el caso del presidente de la Junta Central Electoral, porque gracias a ello es que tenemos todo este conflicto. Hace tiempo que ya el Ministerio Público debió de ejecutar, debió de accionar y fue cómplice. No hizo absolutamente nada. Y obviamente el presidente de la Junta Central Electoral demostró que no tiene liderazgo para manejar la Junta de una manera transparente y que pueda darle unos resultados creíbles a la gente. Entonces ya reconociendo que no pudieron hacerla y suspendiendo, que al fin y al cabo fue lo mejor, suspenderla fue lo mejor, porque si con ese problema se llevaba a cabo, iba a crear más problemas ahora y entonces para el 20 de mayo iba a ser peor todavía. Peor todavía, peor todavía. Eso vamos a dejarlo en manos de los especialistas, de los organizadores, de los observadores, de la OEA, de los distintos organismos internacionales que están observando, ¿no? De cerca estas futuras elecciones para que entre ellos y los presidentes, los partidos mayoritarios y minoritarios tomen una decisión y lleguen a un acuerdo. Pero el más perjudicado en todo esto siempre va a ser el pueblo, ¿no? Porque es del bolsillo del pueblo que va a salir todo ese dinero, todo lo que se va a invertir otra vez en esto, ¿no? Y lamentablemente mañana estaremos en la boca de todos los periódicos y los medios a nivel internacional por esta suspensión así de manera súbita cuando se podía evitar posteriormente. Yo estoy seguro que ellos lo sabían. Por eso es que se está rumorando tanto este caso de lo que dice Roberto Rosario que pudo haber ser orquestado, ¿no?, por el Estado para llevarlo a una reforma constitucional que habilite a Danilo Medina. Gracias. De verdad que sí, gracias. Comparta si usted puede este mensaje. Obviamente usted lo puede enriquecer con su humilde opinión y que Dios siempre le siga bendiciendo. Continuamos a un clic de distancia.